Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master Diminium desde Drakensan Lo primero gracias por la paciencia porque estos dos días no he podido subir vídeo porque no había conexión hacia donde he ido Afortunadamente ya no están previstos más viajes de esos así que no vamos a tener problema con la regularidad en el canal Y bueno, vamos a seguir con nuestras marchas y dándole caña, mira, Hyorimaru, Dios mío, conviértete ahora mismo, haz un Bankai Bueno, está mal escrito, vamos a ello, Dragón de Hielo, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿vale? Esto simplemente, bueno, pues sabéis que no me... habrá gente que a lo mejor esté esperando que en estos vídeos haga un tutorial, etc, etc No me gusta hacer tutoriales, ¿vale? Os explico por qué Se carga un poco lo que es la... digamos la experiencia del jugador, ¿vale? Porque evidentemente ahora ya no tienes que hacer las cosas, simplemente tienes que copiar lo que otro hace Y en este juego que además no hay mucha variedad, pues básicamente se carga toda la experimentación, ¿vale? Entonces por eso, lo digo ya de antemano para que lo sepáis que no me gusta particularmente hacer tutoriales Sí que me gusta, bueno, pues de vez en cuando puedes comentar alguna cosilla de cosas que he ido probando o lo que sea Que es un poco lo que yo hago normalmente, pruebo cosas y luego después algunas son las transmito A otras pues me las como yo porque digo, vaya putísima mierda lo que acabo de hacer Y ya está Pero bueno, os quería comentar con respecto a una cosa que me dejasteis Con el tema de lo del nivel de dificultad, ¿vale? Que me dijisteis, no, porque es que yo con 22.000 de daños entro en Infernal 1 y voy bien Lo que tienes que mirar es el valor de impacto crítico, ¿vale? O sea, este valor de aquí, este valor de impacto crítico Si esto está al 80% ya está, con eso te has pasado el juego No es exactamente así, ¿vale? Y entiendo que el comentario no iba tan drástico, ¿vale? Como lo estoy contando, que de hecho lo agradezco mucho que me lo decís así Pero entiendo que faltan datos, ¿vale? Dentro de eso, entonces, bueno, pues por ampliarlo un poco y que lo tengáis Aunque yo os digo que no me gusta hacer tutoriales como tal Porque además hay muchas cosas que yo desconozco dentro del juego Y bueno, tampoco me gusta ir desaviondo cuando no lo soy El caso es, aunque vosotros tengáis, si ponéis el ratón encima, ¿vale? Vais a ver el porcentaje que tenéis de valor de impacto crítico Luego, pues más abajo vais a poder ver la probabilidad que existe Con tres niveles, digamos, ese nivel 55 Pero en distintos niveles de dificultad En mi caso, el 80% equivale a que hasta que no entre en Infernal 3 No se me va a reducir ese valor de impacto crítico Es decir, voy a seguir con el 80%, lo cual está muy bien Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo entro en Infernal normal, ¿vale? O sea, Infernal 1 Yo tengo ese 80%, bien Pero ahora, tengamos en cuenta cuánto tengo de vida Que es un tema importante, ¿vale? Que son estos 43.000 Cuánto tengo de armadura Que este es el 66% Y cuánto tengo de valores de resistencia a niveles generales Bien, ¿por qué os digo esto? Porque resulta que por cada leche que me peguen a mí Por decirlo de alguna forma Si resulta que yo tengo 43.000 de vida Y ese bicho en concreto tiene que quitar 30.000 por cada golpe Yo sé que de dos golpes me he muerto, básicamente Y entonces, de ese golpe que a mí me están dando Tengo que jugar con el valor de armadura Y con los valores de resistencia Para aguantar un poquito más Para conseguir ese sustain Entonces, mi valor de armadura Es muy bajo en líneas generales Este valor de armadura lo tenéis que tener bastante alto Y en el caso de que estéis utilizando Algo de arma secundaria como bloqueo Cosa que particularmente no recomiendo Pero bueno, en caso de guerreros, por ejemplo Pues entiendo que sí que tengan que llevar algo Valor de bloqueo Pues evidentemente normal no llevas Vas puro daño Entonces, si juntamos ese valor de armadura Junto con el valor de bloqueo Cuánto te reduzca de valor de bloqueo Pues resulta que cada golpe físico En el caso de entrar en infernal Me está reduciendo un 62% más o menos ¿Vale? Redondeando Pero es que en infernal 2 Yo ya me estoy comiendo el 58% del golpe Y en infernal 3 me como el 55% ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente Si yo entro en un nivel de dificultad mayor Cada golpe físico que me lleve Me está quitando más daño Si me tenía que quitar 30.000 Pues en este caso me va a quitar 15.000 cada golpe Si tenemos en cuenta que tengo 43.000 Eso son 3 golpes Básicamente O sea, a eso es a lo que yo estoy De la muerte en ese momento Luego después aparte Le vamos a quitar los valores de resistencia elemental Que como veis No los tengo muy altos tampoco Pero bueno Podría conseguir en infernal Que me redujera esa mitad de daño Que básicamente Esos 15.000 que hemos dicho ya Que me voy a comer Si yo también Si hay una parte de ese daño Que sea valor Elemental Digamos O sea, que sea fuego O lo que sea Pues a lo mejor Se reduce otro poco Es decir A lo mejor una parte de daño físico Otra parte Ya eso sí que no os puedo decir Como lo calculan aquí Pero bueno Supongamos que todo el daño Que recibo yo Esos 15.000 Se cuenta como daño elemental Independientemente de que sea daño físico Bueno, pues a lo mejor De esos 15.000 Todavía me estoy quitando Otros 7.000 ¿Vale? Porque me puedo quitar Ese otro 55% Bueno, pues son 7.000 Eso ya me está dando Que bueno Pues básicamente Tengo para comerme Unos 9 golpes Más o menos ¿Vale? Eso para que veáis un poco Como digamos Que tenemos que tener en cuenta esto No es solamente Lo que tú tengas de valor De impacto crítico Es cuánto aguantas Porque tienes que tener en cuenta Que golpes te vas a llevar Entonces Si os encontráis en esta situación Y queréis forzar un poco la máquina ¿Vale? Podéis coger en un momento dado Y evidentemente poneros Para tener un poco más de daño Pero luego después aparte Podéis jugar un poco Con los remedios Y con los tónicos Y todo este tipo de cosas Yo particularmente Vamos a hacer ahora Una Q de heraldo Básicamente Y lo que voy a hacer va a ser Meterme por un lado Un tónico de vitalidad Que este lo necesito Si o también ¿Vale? De tal forma que nos pongamos En 86.000 de daños Que ya es el doble de lo que tenía Con lo que podemos Aguantar un poquito mejor Y luego después aparte Lo que voy a hacer va a ser Subirme el valor de impacto crítico Me podría poner un remedio de daños Por ejemplo ¿Vale? O podría ponerme uno de Un remedio de daños críticos O cualquier cosa de estas Pero Vamos a utilizar simplemente Un valor de impacto crítico Porque me sube un 16% Como yo ya lo tengo al máximo Que es ese 80 ¿Vale? Yo ahora mismo voy a poner en 26.000 Lo que vamos a hacer va a ser Jugar con la mascota ¿Vale? Nos vamos a cambiar la mascota Nos vamos a poner El mordedor verde Y básicamente Nos quedamos En un 76.60 No llego al máximo Pero estoy casi Lo podemos aceptar Y luego después nos quedamos Con 23.732 de daños ¿Me podría interesar En un momento dado A lo mejor llevar esto Llevar el total Y quitar esos 700? Pues Vamos a verlo Vamos a ver que tal funciona Con uno y con otro Y comparamos ese 4% Vamos a jugarlo primero Con la señora Arancha Que le dicen Aracna Y vamos a ver Que tal van esos críticos De momento he visto solamente Dos ataques normales Todos los demás Han sido críticos ¿Vale? Es decir Solamente dos ataques De todos los que he hecho Han sido ataques Que no hayan Que no hayan provocado Un crítico A ver Parece que no quiero Llevarme golpes ¿Vale? Vamos a poner Un momentito La La El mordedor Básicamente El mordedor verde Toma ahí Sale de su huevo Y Vemos por aquí Que Prácticamente Uno ha salido por ahí Dos Tres Cuatro Más o menos Me sirve Es decir Puedo ir con esta combinación Porque a nivel de críticos Ese 4% No lo estoy notando La verdad O sea Prácticamente todo lo que entra Está entrando como crítico Que haya por ahí Algún ataque suelto Evidentemente es un porcentaje ¿Vale? Pero como no son porcentajes Que se acumulen Pues me puede servir A ver si Reventa yo a este señor Gracias Bien Entonces Dicho esto Ahora mismo Tengo 700 más de daño Tengo el doble de vida Podemos jugar un poco Digamos Con todo este tipo de cosas Vamos a ir poniendo ya esto ¿Vale? Porque me apetece subirme Un poquito más los daños Ahora mismo Con el bono que tengo Me pongo en 34.000 ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que tengo ese bono extra De más de daños Ya veis que a este señor Le estoy haciendo cosquillísimas Y por eso os digo Que en un momento dado Pues necesitamos Ese sustain Porque ahora mismo Estoy en mitad de vida O sea Poca broma Que me han bajado La mitad de vida ¿Y cuántos golpes me he llevado? Me he llevado unos pocos ¿No? O sea Vamos a ver Claro que me he llevado golpes Pero Hay que tener en cuenta Que me voy a llevar Más golpes todavía Vamos a quitarnos un poco de ahí Vamos a venirnos para acá Vamos a soltar de nuevo esto Vamos a soltar esto Vamos a meterles Otro meteorito Para tener ese extra Y cuanto antes Vayamos limpiando por aquí Pues mejor Pero vamos El centinela este oscuro Está roto No lo siguiente Así que vamos a ponerle esto por aquí Que se le fastidie un poco su armadura Y si ya le metemos un extra de daño Pues todo eso que nos llevamos Perfecto Bueno como os digo No os lo toméis como tutorial ¿Vale? No Mira la explosión Mira como me ha dejado de vida Eso es un impacto ¿Vale? O sea Me imagino que luego después Algunos me diréis No tío Pero yo es que tengo tanto de vida Ya bueno Tanto de vida A lo mejor No es una gran diferencia Con respecto a lo que tengo yo aquí Pero Pero mirad cuánto tenéis de resistencias Y cuánto tenéis de armadura ¿Vale? Y ya a partir de ahí Bueno pues sacamos alguna conclusión Con esto no quiero decir Que sea erróneo El tema de hacer el cálculo Solamente con el valor de impacto crítico Es decir Calcularlo con los máximos daños Que vas a ser capaz de hacer Pero sí que considero Que en un momento dado Pues tenemos que tener en cuenta Más factores No solamente eso Porque al final Me voy a morir Uh Vale No me he muerto Porque no le ha apetecido Básicamente O sea Porque hoy No era el día Y ya está Vamos a marearlos un poco Mientras tanto Aprovecho muchas veces Aunque veáis que hago el salto Y parece que Que estoy saltando Sin sentido Porque no estoy en peligro Etcétera Lo que estoy haciendo Es recargar maná Ya sabéis que recupero Todo el maná Cada vez que hago un salto Entonces Si lo veis a veces Que hago esa maniobra Que puede resultar un poco absurda Muchas de las veces lo es Es por eso ¿Vale? Que os digo Vamos a meternos aquí debajo De este señor Guau Como me gustaría Tener un meteorito Ya tengo el meteorito Venga Vamos a cargarnos Al erudito este Metemos esto Metemos esto Y a ver cuánto nos dura ahora El centinela Aguanta un huevo Vale Vamos a meterle con un poquito de fuego Me imagino que a este señor El fuego Le Le dará un poco igual ¿No? Quiero imaginarme Bueno Al que no le está dando igual Es a mí Bien Buena esa Se murió Nos vamos a venir por aquí Quítate Oh Mascota Ha caído ahí algo Vamos a por ello Ha caído una mascota Por fin Otra cosa que me dejaste El tema es Que las mascotas Se conseguían en Nomo Lo tengo Pero bastante bien Creo que lo tengo Si es el Nomo Trabajador El mismo Es el de navidades Así que esa mascota La tengo en el evento de navidad Bueno Como os decía Las mascotas No solamente caen En cofres ¿Vale? O sea No solamente se consiguen Con ganzúas Se pueden comprar también Evidentemente Pero Aparte De los apartes A ver ¿Dónde está? Es este Este lo tengo Nomo ¿Veis? No me sale Como que lo tenga que agregar Y eso es porque Ya forma parte de la crew Ya forma parte de la familia No debería estar haciendo Todo esto ¿Vale? Simplemente porque Ya sabéis Los vídeos me gusta Chasparo un rato Y al final Hago esto Lento no The next one Venga Ponte eso por ahí Vamos a continuar Jugando para bingo Vamos a pegarle a este Pin ¿Lo podríamos haber tirado allí delante? Puede ser No descartemos Opciones Que no van a ser descartadas En absoluto Podría haberlo hecho allí Pero he decidido hacerlo aquí Madre mía Que hostia me acabo de llevar Muévete Vale Perfecto Tiene una pintaza De que voy a morir Pero bueno Recuerdo Estamos en infernal 1 ¿Vale? No hemos entrado en ningún nivel De dificultad extraño Hemos entrado en infernal 1 Y es simplemente para mostraros El nivel de tensión De ojete apretado Que esto está más apretado Que las torcas de un submarino ¿Vale? O sea Ese es el nivel En el que me muevo yo normalmente ¿Vale? Entonces por eso os decía Que vamos a ver ¿Se puede hacer? Claro que sí Esperaos a que lleguemos a heraldo ¿Vale? O sea A partir de ahí Empezamos a comentar Lo que viene siendo El sufrimiento Lo que viene siendo La devastación Y todo ese tipo de cosas Que nos vamos a reír Un montonazo Pero Claro ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando me meto Me meto normalmente Para desestresarme No para que de pronto Al cabo del rato Tenga ganas De apretarle el cuello A conejitos ¿Vale? O sea Es básicamente un poco Como yo juego a esto ¿Vale? O sea No me gusta ponerme Excesivamente nervioso Dios santo La calle aquí liada Tú Para allá Tú Aquí Entonces ¿Por qué os digo esto? Pues básicamente Porque Podéis observar Que este nivel de dificultad A lo mejor Y solamente A lo mejor Se me está haciendo Un poco tedioso ¿Vale? O sea Ya os digo Que no me hagáis mucho caso Que lo mismo es que yo soy Un exagerado Pero Y vosotros Estáis acostumbrados A jugar normalmente así Y a sufrir Y todo ese tipo de cosas Yo soy más de Pues de eso De disfrutar ¿Vale? Y yo cada vez Que estoy viendo Que me muero De una forma indigna Pues no disfruto Por cierto Me podía salir De esa espiral Que pensaba que era mía Y resulta que era el otro Venga Vamos a ello Vamos a poner por aquí A este A ver si no me pilla ¿Vale? Por favor Gracias Venga Otro meteorito Nos curamos Que si no Alguien le va a dar Un paro cardíaco Cuando me vea sin vida Nos quitamos de en medio Nos cargamos a centinela Centinela muérete Perfecto Me quedaba trancado Con una caja Bastante bien Venga Y ya Lo he terminado de rematar Pues esto es un miniboss Por decirlo de alguna forma Un élite Simplemente O sea Ahora vamos a ir a por un miniboss De verdad Porque estará la La araña esa Ahí esperando Y como os digo El nivel de estrés Y de sufrimiento Pues es Considerable Simplemente Considerable ¿Vale? O sea Es mucho Pues depende Que es mucho Para vosotros Oye Y a todo esto Mi espiral ¿Dónde está? Porque mi espiral Desapareció ¿Verdad? Nos vamos a cargar Todo esto de por aquí Que no quede nadie Que no queden testigos Vale Perfecto Venga Vamos para adentro Me he gastado Como 400 Básicamente De oro En tener Todo lista Para la partida De hoy Así que Vamos a intentar Aprovecharlos Quisiera Gracias Que te estaba Acostando Amigo Joder Que leches Mete el maguete Tío Por favor Que yo también Tengo cosas de esas Date quieto Murió Venga Vamos a intentar Saltar Directamente aquí Y aquí tenéis Aquí está La araña Portero Esta Vamos a ver Si le podemos Meter el meteorito Si le apetece Le apetecido Y no le quito nada Esto ya es Para mi Como un puñetero Boss O sea Para que os hagáis Una idea Ya veis Que se ha cargado Al compañero Pero Pero sin sentirlo Vamos a ver Si le podemos Hacer otro poco Y diréis Bueno Pero tampoco Es muy difícil O sea Más o menos Te vas moviendo Tal Sabes O sea Digamos que no es Excesivamente complejo Y Tenéis razón O sea Realmente No es una cosa Vamos a ver Que se le puede dar Stop así Tal cual Y yo que sé Y al final Te lo acabarás cargando Claro que sí Pero Pero a ver si me entendéis Vale por aquí otro poco ¿Le podré congelar y todo? Si hombre Si por supuesto Venga Vamos a ver Que esto está inmune Ahí vamos Uff Eso ha dolido No ha dolido No ha dolido Tanto como me esperaba Pero ha dolido Y esto es un combate Contra un boss Técnicamente O sea Lo que para mí Hubiera sido Matar así a Heraldo Pues fijaos Que aquí estamos matando A un mini boss Y fijaos Lo que llevamos ¿Ha sido difícil? No Vamos a ver O sea No es que sea difícil Pero No siento Que sea este el nivel ¿Vale? Básicamente porque Me cuesta un ratete Hasta que lo mato Que no pasa nada Vamos a ver O sea Pero sí que es cierto Que este tipo de juegos Tenemos que medirlo un poco También en la velocidad ¿Vale? Y ahora mismo Tal y como he ido Es rápido Pues es un poco nulo Podríamos tener en cuenta El hecho de que el otro día Por ejemplo Pues para hacer todo esto Lo hice con verdes ¿Sabéis? O sea que Y vamos como un poquito Más fast and the furious Por decirlo de alguna forma Pero Pero bueno Que se puede hacer Se puede hacer Claro que sí que se puede hacer Faltaba más Vale Perfecto Tenemos que ir directamente allí Así que let's go Matemos cosas De camino Ya digo Podríamos estar utilizando Ahora mismo el meteorito Y tal Pero bueno Son pools pequeños Y aunque tiene una recarga rápida El meteorito Me lo suelo guardar No haría falta O sea Ahora mismo por ejemplo Con este pool ¿Vale? Pues le metemos esto Pero es que no me metes Con el meteorito Pues te lo cargas Relativamente rápido Ahora mismo Porque hay un elite ¿Vale? Pero si no ahora mismo Si no estuviera el elite Me faltarían 10 segundos todavía Para terminar esto Entonces bueno Se me hace un poco Un poco Excesivo Vamos a bajarle la armadura A este señor Vamos a pegarle por aquí Si te apetece Tú a tu ritmo amigo A ver cuidado Que no me quiero quedar ahí Sigamos Vamos a limpiar todo lo que hay alrededor Porque ya me está resultando molesto ¿Vale? Perfecto Vamos a ponerle aquí a este Vete pa' allá Vete pa' allá amigo Venga Otro meteorito Tenemos que abusar un poco de ello Me gustaría poner la verdad Lo del meteorito En el ratón Porque Al final Si lo tengo en el ratón Dios santo Que pedazo de viaje Me acaban de pegar Madre de dios Venga anda Muérete amigo Me gustaría ponerlo en el ratón Lo que pasa que en su momento No pude Y no lo he vuelto a intentar Eh Podría inventarme algo Pero sería mentira O sea es que no lo he vuelto a intentar A ver Prácticamente para cada pull Voy soltando Toda la Toda la rotación Todo el CD De habilidades O sea no No me complico mucho la existencia En ese sentido Porque es que Eh Corro mucho riesgo O sea O tengo entretenidos a los enemigos Para que no me Anden pegando O si no Vamos Estoy muertísimo Pero estoy muertísimo Antes de empezar Otro bicho Venga Vamos a ello Esto no le puedo hacer nada Probablemente Ahora que ya Que ya Que ya ha muerto todo ¿No? Ya nos podemos ir Muy bien Vale Tengo puesto Y debería de Acostumbrarme a empezar A utilizarlo Vale Gracias Vamos a ello Bien Bien esquivado Buena esa Seguimos haciendo caderita 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 Toma Dios Que predict me ha hecho ¿No? Ey 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 Vale Ya está Ya está He apretado el botón Que era Pero no cuando quería Vale Ponte ahí Anda He apretado la E En lugar de la R Venga Venga Muérete Hasta luego Mari Carmen A ver que termina De soltar sus pedos Tres pedos Apañado Vale 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 No vamos mal Entre comillas Voy apretado Pues sí Sí No vamos a decir tampoco Que vayamos ultra sueltos Porque sería falso Pero bueno Más o menos Ah vale No le ha pillado eso Pero bueno Más o menos Nos vamos valiendo No No está mal No está mal Me gustaría ir más suelto Pues sí Hombre Claro que sí Que me gustaría ir un poquito Más ligerico Pero bueno Mientras tanto Por lo menos Nos vamos entreteniendo Y ya está No nos pasa ni media Pin, 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 pin Gente muere Otro elite de estos Tío Estoy de los elites Ya un poquito Hasta lo que viene siendo Vale Bueno esa Me da a meter Y justo Suelta Suelta lo suyo Mira sigue jugando crack Sigue jugando crack Espérate que la tercera Ya sé que me la como ¿Verdad que sí? Ah vale Que vas a Vas a hacer tus magia No pasa nada Hombre Yo también tengo Ven Pues ya estaría Buena Poco a poco Y ya está Ya os digo No lo toméis Lo que os he contado Al principio Como un tutorial Y cosas por el estilo Porque ya os digo Que prefiero que Sea un poco Vuestra experiencia de juego Porque si no Al final Bueno pues sí Claro evidentemente Si yo ahora mismo Llego Yo digo No bueno pues Esta combinación De sabidurías Está bien Bueno pues a lo mejor La combinación de sabidurías Que llevo yo Es una putísima mierda Y resulta que vosotros Por el equipamiento Que lleváis Descubrís otra combinación Que os guste O cualquier cosa por el estilo ¿Sabéis? Entonces no No os liéis Mucho en ese sentido ¿Vale? Que cada uno Vaya jugando un poco El juego a su manera No obstante A ver Es un poco Utópico En 2020 Intentar que alguien Descubra cosas En un juego Por sí mismo A mí particularmente Lo que me gusta Entonces Al margen de que Yo vea vídeos Y tal A mí me gusta Luego después Experimentar O sea Y probar cosas Y equivocarme Que es como mejor Se aprende También os lo digo Que muchas veces Que a lo mejor Te pones Haces algo Que luego después Dices Vaya putísima mierda Lo que acabo de intentar Y es posible Y yo que sé Pero Pero si no lo intentas Pues al final Como que La experiencia del juego Queda un poco incompleta No sé si me explico Vale Entonces Tendríamos que hacer ahora Esta mierdísima de aquí Aparecen cosas Venga Vamos a meternos El bono El bono Ahí va Ya está No Pues sigamos Matando Se me hacía corto La verdad Como oleadas Pero ok Más gente Muere Podríamos utilizar El bono Pues podríamos utilizar El bono Pero es que Es lo que os digo Ahora mismo Por ejemplo Para esto Pues tampoco Lo veo que sea Ultra necesario Tener ese Bono adicional De daño En líneas generales Vale Venga Perfecto Eso está Pues sigamos Andamos Andamos hacia abajo Esto evidentemente Pues lo suyo Sería hacerlo Infinitamente más rápido Lo que lo estoy haciendo yo Pero bueno Ya sabéis Me gusta ir con calma O no tengo prisa Y diréis alguno No tío Pero es que claro Esto lo tienes que hacer 225.500 veces Y entonces claro Pues lo suyo Es que lo hagas rápido Correcto Pero como estoy grabando Un vídeo Y sé que voy a hacer esto Hoy Y probablemente No me vuelvo a meter aquí Pues no No hay problema Salvo que sea un día De estos A lo mejor Que esté haciendo algo Con gente Y me digan Tío vamos a Y ya está Y entonces pues a lo mejor Sí pero si no Es complicado Y entonces ahí es donde Viene lo típico De claro tío Y entonces como quieres Subir en el juego Si no farmeas Sí Si tenéis toda la razón Pero prefiero Subir aunque sea De otra manera Aunque vaya mucho más lento Sabéis O sea Prefiero ir Dejando que las cosas Pues surjan Y ya está Y poco a poco Y listo Y por favor Tira ya tu mierda Ya Disculpad Es que me estaba empezando A poner un poco nervioso Que no salía eso Venga Vamos a ello Y pin Y pin Y pin Ya está Que le da como 500 veces Al botón ¿Sabéis? Vale ¿Le podríamos haber puesto Dentro de la singularidad? Pues probablemente sí Sí hubiera sido algo Algo digno Irreseñable ¿Lo he hecho? No ¿Por qué? Pues porque soy imbécil A ver Ponlo ahora Buena esa Madre mía El combate Con este señor Madre mía El combate Que bien me lo voy a pasar Que divertido va a ser Es que va a ser una cosa Que me van a reventar la cabeza Pero va a ser bien Pero bueno Venga Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que somos capaces De hacer ¿Ves? Buen sitio Para soltar una mierda A estas A lo mejor Se le hubiera tirado más centrado Hubiera estado mejor Pues sí Sí Tampoco vamos a coger Y que no me voy a poner Con la escuadra En el cartabón También os lo digo Sabéis O sea Tampoco me voy a poner A hacer aquí una bisectriz Para saber el punto exacto Donde tiene que caer el meteorito Los cojones Para coger y reventar a más gente Pues no No lo voy a hacer Pero Que hubiera estado bien Pues sí Sí, claro que sí Hombre Hubiera estado muy bien Lanzar las cosas Donde corresponden Y no donde me apetece Madre mía Que bola viene Yo también la he visto Yo también me he asustado Eso quema Te mueres Te mueres Buena esa Te mueres No te mueres ¿Por qué? Porque no te afecta una mierda Lo que te acabo de tirar ¿Verdad? Venga Pero este sí que le va a afectar Venga Vamos a ello Rápido 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 Quickly 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 Vale A pastar amigo Uff Dios santo Esto es con los élites Espérate ahora que entremos O sea Es que esto va a ser De un jajajaja 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 Y así todo el rato ¿Sabéis? O sea Madre de Dios La que me espera Vale Vamos a Vamos a repetir Operación ¿Vale? Nos venimos un poquito Para atrás Y empezamos de nuevo Pim, pim, pim Gente muere Se llama en la película Madre mía Parece que esa gente A lo mejor soy yo ¿Queréis dejarme Moverme? Que me he quedado ahí Me estaba chocando Yo creo con un enemigo Puede ser Que haya un body lock Aquí No era capaz de avanzar Dios Se ha quedado ahí el personaje Te ha pillado Con la mascota Creo que no te puedes chocar Creo Vale Bastante bien Comencemos Cosas mueren Eso si no tuviera El tónico de vida Pues ya sabéis Muerte asegurada Venga Sigamos matando Metiritos Cosa Cosa de matar No he llegado al boss Y ya estoy sufriendo O sea que Darme 5 minutos Que veréis Veréis lo que es llorar Venga Matemos por aquí Madre de Dios Es que Me lo estoy imaginando ya Y me está Me está empezando A doler el pecho O sea Estoy empezando A sentir ya unas cosas Que no sé Si es directamente La caca de este señor Cuando me abra el pecho Y me cague dentro O sea Es que va a ser No muerete hombre No te quedes aquí A darme golpecitos Ya está Te abres Hold the door No Tizona Es verdad Ya no me acordaba Este señor Ven aquí Tizona No está dentro ¿Verdad? No No está dentro De la Cosa esta Pero bueno Ahora sí está dentro Por aquí Y cojamos nosotros El bono Y el coja Poronga Uno de estos Para rematar Fin Ah inmune Vale bastante bien ¿Por qué inmune? ¿Por qué acaba de Trolearme todo el daño? Ah Bastante bien Vale Más joya Vamos para adentro Preparados ¿No? Este Este Coger las palomitas ¿Vale? Coca-Cola Para usar el vídeo Un momento Que ahora es cuando se viene Llevo 30 minutos de vídeo Van a ser otros 30 minutos Nada más que para matarlo Vamos a ver Entremos Buenas tardes Madre mía No le he empezado Ni a bajar la vida Ya me ha reventado Este señor Bastante bien Inmune todo el rato A ver Heraldo Lo bueno que tiene Es que si Si le podemos ir congelando O le hace efecto La congelación Simplemente hay que caminarlo ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta Cómo utilizo las palabras Simplemente? Verás tú Estoy por ponerme las verdes Simplemente porque esto no Habéis visto eso ¿No? Y este es el señor Que supuestamente yo Tengo que matar en poco tiempo No Móvete Eso está cerca Hola Heraldo Madre de Dios Vale Que llevo verdes Bastante bien Hola buenas No No era eso lo que quería lanzarte Mira tío Lo que va a durar Esto es divertido O sea Esto es divertido Realmente Que no le he quitado todavía Ni una décima parte De la vida Te quito ahí Anda Vale Vamos a intentar jugarlo Con Con mi amigo El Risas ¿Vale? Con Con Guardián El Guardián Ya veis lo que le dura O sea El Guardián Está de De pega De pega De pegarle Él Quiero decir ¿Sabéis? O sea No pero ¿Cuántos meteoritos Lanza este señor? Por favor Te quito No Madre mía tío Que hostias Piego Y por esto Es por lo que No considero Que Infernal 1 Sea a mi nivel Ni de lejos Vosotros Fijaos la cantidad De tiempo Que requiere matarlo Venga Fíjate ahí Me tengo que quedar Hasta concentrado Tío O sea Hasta ese nivel Estamos Claro que inmune Claro que inmune ¿Vale? Le metí en el momento ideal El momento ideal Le han reventado la cabeza Pero bastante fuerte Y ahora había que tener cuidado Con Con las mierdas estas Que se quedan por aquí Porque estos señores Aunque parece que no se mueven Van acercándose Y cuando se acercan Lo suficiente De pronto hacen un Y te pegan Una hostia No necesitan dos Una Y con una Ya estás llorando A ver Heraldo Por favor Acérquese usted Mira Voy a lanzarte Unas ricas Las pirogolas Que eso seguro Que te afecta Me he escapado Pues sí Me he escapado ¿Por qué me he escapado? Pues porque le ha caído Un... Un cosa Ay Por favor Señor Compórtese Compórtese Que está usted saliendo En Youtube Y hay niños Que lo están viendo Vamos a llegar A la mitad De la vida Como me gustan Las Q Como me gustan Dios mío Es que Yo creo que Si me dieran a elegir Entre Que me metieran Un palo Y me lo retorcieran Por el culo Y hacer una Q Diría Joder macho El palo Que viene Que viene El palo Buah Que guapo Estaría A ver si Dejan de invitar Amigos O sea Que Que No No Ay Santo Estos Estos que Me van a pegar Un viaje A ver Heraldo Por favor Por favor Caballero A ver A ver Eso Pero que Me he muerto De un pedo Joder Tío Como Como odio Esto Lo odio Mucho Lo odio Pero a unos niveles O sea Es que no Sabéis lo que es odiar Realmente O sea No sois conscientes De la cantidad De bilis Que puede llegar a salir Por mi boca Simplemente de intentar Hacer esta mierda Y ahora me he puesto Lejísimos No Lo siguiente Claro que Se ha muerto Como no se va a morir Venga Pero utiliza el meteorito Que da igual Hombre Si esto Está Está durísimo Si es que está durísimo Este señor Si es que da igual Vete de ahí No ¿Os acordáis Cuando he dicho Solo es correr? Que divertido Sonaba Sonaba como Realmente Como si me lo estuviera Creyendo A ver si me va a dar Al final La bola esa Parece que está Uff Que no hombre Que no Heraldo Heraldo Muérete Me quédate ahí Dios que no le hago nada Que esto es ilegal Que no hombre Que no Quédate por ahí Quédate por ahí Creo que ya A partir de aquí Le debería empezar A hacer efecto A la singularidad Pero sabéis De esas veces Que dices ¿Qué hago? ¿Le pongo la singularidad A él? ¿O me gano Otro pull? ¿Ves? Por eso Por eso No me apetecía Porque aunque Le afecte Ahora mismo La singularidad A él Que realmente Le esté afectando Cosa que creo Que no es Guau Que guapo Estaría Poder moverme Coño He apretado Todas las putas Teclas de vida Así por haber Dios Y está Para morirse Ya Como odio Las putas Pociones Ahí Que te mueras Si ves que tal O sea Que tú tampoco Sabes Que no hace falta Que sea hoy Otro día Me cago en la hostia Menos mal Que llevo Ahorrando Andermantes Desde hace Ni se sabe Porque vamos Me he gastado Como 400 Andermantes 360 Creo que han sido Arredondeando Bueno A ver Veis esto ¿No? O sea ¿Entendéis ahora Por qué os digo Lo del tema De que en un momento dado No considero Que infernal 1 Sea el nivel En el que yo Me tenga que meter? ¿Entendéis ahora esto? Yo de dos golpes De este señor Me muero Hay gente que se puede quedar Hasta dentro De la onda expansiva Se puede quedar Debajo de él O sea Haciéndole aquí así Un poquito Así Lo que viene siendo Los Guos de Heraldo Y no les pasa nada Y yo en cambio Como haga eso Pues me puto Revientan ¿Vale? O sea que Es un poco Para que entendáis Como está la diferencia De un daño a otro Ahora mismo Si que es cierto Que con el bono ese Me ha bajado Y me he quedado En un 58 Con 46 O sea Una mierda De bono De impacto crítico Pero Bueno Pues eso Que básicamente Es un castaño De indias El intentar matar Este señor De esta manera Así que nada Lo dicho De hecho Se me ha agotado El remedio Mientras tanto Y no me da cuenta Y he seguido Con la mascota Esta Como si le estuviera Haciendo algo Perfecto No me da cuenta Dios Dios santo Complicáis Lo dicho ¡Suscríbete al canal!